hola chicos bienvenidos a mi canal donde Ernesto juego el gamer colector red lane bueno vamos a enseñar hoy como bien dice el título el mystery model el hot build el hot build y ahora voy a enseñar porque tengo el super hay porque es el mismo coche de esos no tengo apenas ninguno creo que es el único que tengo y este pues es el mismo bueno vamos a quitar esto de aquí ya lo enseñamos no os preocupéis qué es lo que trae la bolsita bueno abrimos la bolsita que ya está preparada y te viene dentro un mapa con los coches como ya hice anteriormente en el vídeo del bonchaker vale un mapa donde te vienen todos los modelos de esta serie esto es para los niños para este un laberinto empiezas aquí terminas aquí en la meta tienes que buscar la salida otras veces lo hacen para colorear y tal bueno aquí tenemos los modelos vamos a enseñar este en concreto el hot build para que tenemos y el super los buenos son el número uno el for mustang boss el hot build el playmood barracuda fórmula s y el bonchaker que le hemos hecho su vídeo sólo tengo el bonchaker y el hobby intentaremos hacernos con este pero bueno tampoco me corre mucha no me hace mucha ilusión hacerme con ese la verdad y estos son los otros modelos que hay vale para enseñarlos también por el que los quieran ver vale este lo había en super truces han lo tengo super este modelo salió en super truces han y bueno y estos que son fantasía este es el único que podría ser así más bonito pero bueno quitando esto lo ponemos aquí al lado dentro lo que nos viene también es el coche lo tenemos aquí lo vamos a poner la plataforma vamos a ponerlo aquí y una pegatina de hot will las hacen de cada una de un color diferente según el modelo que compres claro vale el hobby aquí lo viene vale ponemos aquí la pegatina vale el mapita aquí y esto es lo que te trae vale esto es lo que te trae la bolsita vale la bolsita yo aconsejo que se guarde vale vamos a poner por coche en nuestra plataforma para que lo veáis de cerca y ahora enseñaremos luego el coche de cerca comparándolo con el super trucesan vale lo ponemos aquí en la plataforma y le damos una y tenéis el coche en la plataforma el número 2 les acostumbran a ponerle el mismo número que tiene en el mapa vale en su pergamino y es el mismo que el super trucesan de este año el pontia firebird vale es el pontia firebird pero le han llamado el hot bird pájaro caliente bueno vamos a sacarlo aquí de la plataforma ya lo hemos visto vamos a parar la plataforma lo ponemos por aquí que se ha querido bajar solo aquí tenemos el coche por abajo ruedas de plástico una de color gris la primera vez que veo esto una de color gris y otra de color negro o sea una de color gris ya veis aquí tenéis el coche hotbeard 2021 matel negro mate por detrás por aquí y bueno y ahora vamos a enseñarlo vamos a quitar el zoom vamos a enseñar lo que es el mismo que el super trucesan aquí lo tenéis es el super trucesan pero que lo han sacado de este año aquí tenéis los dos pontia firebird mira chicos pues este es el videíto de este fantástico hot beer de mystery model para el que se lo quiera comprar pues recomendable la verdad que recomendable nos vemos chicos adiós adiós